Entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre se llevará a cabo la Semana Industrial, en el marco de la celebración de los 67 años de vida institucional del Antonio Álvarez Restrepo. Como ya es costumbre, esta semana se inaugura con el arribo de la Llama Olímpica, la cual esta ocasión llegará procedente del municipio de La Unión. Este día en la mañana nos desplazaremos a atletas, deportistas y personas que van a hacer alguna muestra artística a ese municipio. Cuando lleguemos se hará un acto cultural que tendrá variación de puntos, tanto del colegio que nos recibe como de nuestra institución. Luego tendremos diferentes torneos como es de microfútbol femenino y masculino, baloncesto y voleibol. En horas de la tarde se bendecirá el fuego que se traerá encendido hasta Casa Sonzón. La Llama Olímpica ha sido por espacios de 40 años el símbolo por excelencia del ser industrial. Surgió de la idea de algunos compañeros en esa época de hacer algo novedoso aquí en el pueblo y se pensó en La Llama. Y la primera vez que la trajimos aquí del municipio de La Unión, salimos de la iglesia, un grupo de profesores, lógicamente con estudiantes, y la trajimos, nos turnamos e hicimos un recorrido, lo mismo que lo hacemos ahora. En esa época sacamos un grupo de los que voluntariamente querían ir, y ya hoy por hoy ya tienen que cumplir con algunos requisitos, y entre ellos se seleccionan el grupo de estudiantes. El profesor de educación física viene y selecciona y hacen algunos recorridos, y los mejores atletas son los seleccionados. Y también deben de tener, primero, buen comportamiento social, y no pueden perder ninguna asignatura. Una invitación muy especial a todos los sonzoneños, especialmente a egresados, maestros jubilados, para que nos acompañen en este recibimiento. Estaremos arribando al municipio a las seis y media de la tarde, aproximadamente, y para ese día se están viendo las banderas a cargo del Consejo de Padres, tiene un costo de tres mil pesos la bandera, para los vehículos, motos, que nos quieran acompañar en el recorrido de la llama olímpica. Una variada programación académica, cultural y deportiva, hará parte de esta Semana Industrial, la cual culminará el viernes 2 de noviembre con el tradicional Sancocho Industrial. Industrial es una pasión que se vive. Cuando salimos a representar de esa manera a nuestra institución, de seguro todos nos sentimos muy orgullosos, porque amamos a nuestra institución.